Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Hoy os traemos un vídeo de cómo mejorar nuestros medios y aprender jugando con nuestro caballo. Porque sí chicos, no siempre se aprende a base de caña, caña, caña. Hemos preparado unas nuevas clases prácticas que también hemos puesto en práctica en este pasado intensivo en las que hemos hecho unas dinámicas con los caballos en las que durante esa hora de clase todos estábamos jugando con los caballos y aprendiendo porque estábamos potenciando nuestros medios al 100%. ¿Queréis saber cuáles son estos truquitos y juegos? Pues seguir viendo el vídeo. ¿Por qué decimos que es importante aprender con nuestros caballos mientras jugamos o cambiamos nuestras dinámicas de entrenamiento? Porque realmente al final cuando nosotros estamos aprendiendo en un ámbito de diversión todo se queda mucho más dentro nuestra, todo lo ponemos en práctica de una forma intuitiva, curiosa, desarrollamos nuevas prácticas o nuevas cosas que no habíamos hecho porque a lo mejor nos exigían determinadas cosas con un poco más de seriedad, etc. En un ámbito en el que estamos todos en un juego o en un momento de diversión y disfrute somos más nosotros, dejamos a nuestros caballos incluso ser ellos mismos en más ocasiones y por eso decimos que desarrollamos nuestros medios de una forma más fácil y mejor. Os vamos a poner las imágenes de los juegos que hicimos con nuestros alumnos en el pasado intensivo. Además os voy a contar una cosa y es que en ese mismo juego como fomentamos un poco esa competitividad sana y ese pique entre unos y otros pues al final el querer hacerlo mejor, el querer superarnos siempre de una forma sana pues eso te da ese punto de mejora y de crecimiento como amazona que es al final lo que queremos. Hay que tener en cuenta que además como es un juego y es algo novedoso en pista, entre todos los binomios hay que tener un gran respeto por el caballo y por las normas porque al final si no seguían las normas que Jesús y yo habíamos estipulado en el juego pues no te hacía fomentar ese momento de mejora tuyo. Al final realmente lo que nosotros vimos con nuestras alumnas es que en ese momento de quiero ir a más o quiero ir a menos, si normalmente desarrollábamos nuestra ayuda hasta aquí el hacerme ir aún más porque mi compañero me lo está exigiendo me hacía desarrollar mi ayuda aún más y en eso es en lo que ellas empezaban a desarrollar sobre todo su pierna, su asiento y el sentimiento de avance o de aguantar al caballo en el trote o en el galope. Bueno ya sabéis que chicos nuestra pista es muy grande y por eso nos da mucha facilidad para hacer determinadas cosas, incluso pues ya visteis en un vídeo en Instagram que os puse que dividimos en una ocasión la pista en dos para hacer salto y en otro lado goma. Podemos hacer grandes recorridos, etc. Y en este caso lo que hicimos fue utilizar todo lo largo que la pista era. Pusimos dos filas de blocs en los lados cortos, cada bloc estaba entre 7 metros y 7 metros. Y luego entre ellos a lo largo había 60 metros de distancia. Lo que hicimos fue con esos blocs crear unas calles en las que cada calle era para un binomio para que los caballos, bueno pues respetando esas normas que os hablábamos cada caballo no se chocara entre ellos, no se cruzara y no hubiera una peligrosidad en el trabajo. Lo que quisimos hacer era que cada uno en su calle y con su caballo que evidentemente aquí vimos las complicaciones de cada uno. Tenemos por ejemplo a Gauss que a priori nosotros pensábamos que era el que más tranquito pequeño tenía y a Mandela que creíamos que era el que más tranco grande tenía pues nos sorprendieron porque cada uno desarrolló, ¿vale? Y hizo su trabajo de una forma que, bueno, ahora veréis, pero fue una sorpresa bastante curiosa. Sigo contándoos porque la verdad es que fue un día súper chulo y lo estoy recordando y la verdad es que quiero volver a repetirlo. Chicas, tenéis que volver a venir. El caso es que lo que queríamos era que, por un lado, en uno de los momentos fuera quién llegaba antes, quién tenía un tranco más amplio en el aire que pidiéramos o sea, esto podía ser al trote o al galope y en otro momento quién tenía ese tranco más corto y llegaba más tarde hasta el block de enfrente. Esto lo que nosotros hacíamos era que todos se pararan en paralelo al lado de su block para que nadie hiciera trampas y empezaran todos a la vez y dábamos la orden de qué queríamos en ese momento o sea, que aquí también el jinete o amazona tiene que estar muy atento para la orden que me piden o sea, si yo de repente digo ahora un trote corto pues sé que tengo que aguantar, que tengo que reducir el tranco de mi caballo con el asiento no a tirón de riendas, ¿no? con mi pierna ahí o que me dice de repente a alargar el trote tengo que avanzar, que mi tranco crezca sin yo estar dando patadas o fustazos, ¿no? ese es el desarrollo que hablamos de nuestros medios nuestra pierna, nuestro asiento y además de empezar a sentirlo pues yo me puse en el otro lado y a lo mejor decía, imaginaos pues ahora quiero que lleguéis en el tranco más corto que tengáis y vemos como todas las amazonas aguantaban, aguantaban, acortaban el tranco la frecuencia y la velocidad del movimiento de su caballo desarrollando sus ayudas además, ahí está el pique entre todas de que una veía uy, esta lo está haciendo va más lenta aún que yo y yo tengo que mejorar para hacerlo más lento aún, ¿no? y este es el desarrollo de las ayudas que os decíamos porque si a ti te dicen trote corto y tú no tienes con quién compararte en pista tú crees o puedes pensar que ya lo estás haciendo y que no puedes mejorarlo pero si tienes un referente en quien fijarte, ¿no? y decir, quiero mejorar, quiero ser mejor que esa persona que es mi compañero pues ahí te hace a ti mejorar en otro caso, todo lo opuesto decíamos, venga, en un trote largo en extensión, ¿vale? en el que mi caballo avance y alargue su tranco lo máximo posible ahí lo que las alumnas hicieron fue fuerte con su pierna alargar el tranco acompañar con el asiento querer ir a más saber dónde poner su mano para dejar que el caballo estire el cuello y en consecuencia alargue el tranco, etc. y lo mismo, con ese pique de uy, esa me va ganando yo quiero alargar más y quiero ir a más esto nos pasó, que es la sorpresa que antes os contaba con Gauss Gauss que era el más chiquitín a priori parece que el caballo más pequeño es el que menos tranco amplio tiene y sin embargo fue el que llegó primero Celia con Gauss consiguió estirar el tranco tanto, tanto que ganó a Mandala fijaos la diferencia de trancos Gauss es el caballo tordo que veis en las imágenes el pequeñito del lado, de uno de los lados y Mandala el del lado contrario, que es el alazano fijaos qué diferencia de caballos pero como Celia en este momento mejoró sus medios y utilizando los recursos de su caballo consiguió llegar la primera porque le potenció al máximo en muchas ocasiones eso es lo importante el sacar el mayor rendimiento a nuestro caballo y al amazona o al jinete esto mismo también lo hicimos al galope el salir desde parada porque también ahí era esa importancia estaban paradas todos en el block y venga, quiero salir a galope desde una parada que al final lo que hace al jinete es venga, ya pongo mis ayudas para salir pronto y no perder el tiempo y lo mismo en galope corto y en galope largo luego para culminar lo que hicimos fue un juego del pañuelo pero en vez de que estuvieran enfrentados y que los caballos llegaran hacia ellos lo que hice fue ponerme igualmente al final de los blocks y decir dos números cada binomio tenía un número del uno al cinco y entonces decía dos números y los dos salían en el aire que yo dijera galope corto entonces ganaba el que más tarde llegara a mí o galope largo ganaba el que antes llegara a mí lo mismo con el trote de esta forma además también potenciábamos la atención me dicen, me llaman a mí por un número y tengo rápido que reaccionar acción, reacción creo que al final fue una tarde muy divertida fue algo que de una forma diferente seguíamos trabajando lo que nosotros en NMV creemos fundamental que es la mejora de nuestros medios y el conocimiento de nuestro animal creo que al final todas las alumnas al caballo que montaron ese día le conocieron un poco más conocieron cuánto podían llegar a cortar el tranco y cuánto podían llegar a alargarlo y al final ese conocimiento te hace ser mejor amazona y mejorar a tu caballo nada chicos vamos a preparar más para los siguientes intensivos porque ya os digo que es algo que hemos descubierto y hemos confirmado que da buenos resultados si queréis que os contemos nuevos ejercicios de estos aprendiendo jugando decírnoslo abajo porque los preparamos y los publicaremos y haremos uno especial para los miembros del canal aprovecho a deciros también que es muy posible que la semana que viene hagamos un directo en exclusiva con los miembros si estáis dudando si estáis ahí haceros miembros porque os vamos a contar cosas súper chulas y posiblemente haya un sorteo así que ya no cuento más y dicho esto os espero familia el próximo día en este nuestro canal a las 8 de la tarde un besazo enorme familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!